Norita vivía en una granja con sus tíos y su perrito Toto. Una noche, el viento se llevó la casa por los bailes. La casa aterrizó su zapato mágico para buscar al mago de hoz. En el camino encontró un espatozano que quería un cerebro para pensar. Un hombre de rata que quería una carrosón para amar. Un león cobarce que quería que el mago le diera valor. Llega Donate el mago, despidió de cabal con la bruja. Arrojaron a la bruja un cubo de agua. Para ella era mortal. Y el hombre de otalatia tiene corazón. Y el espantarajito, cerebro. Y el león, su barro. Norita vivió la casa volando con Toto. No hay lugar como Toto. Y el león. ¡Gracias!